Hola, bienvenidos a Learn Spanish with Dante. Hoy vamos a aprender a usar el verbo estar para hablar del estado o condición de las cosas. La playa está limpia. La playa está sucia. El jardín está ordenado. El jardín está desordenado. El puente está entero. El puente está roto. La copa está llena. Aquí. La copa está vacía. La caja está abierta. La caja está cerrada. Bueno, usamos el verbo estar para hablar del estado o condición de las cosas. Prepasemos la conjugación del presente. Yo estoy, tú estás, él, ella, usted está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos, ellas, ustedes están. Están, vamos a practicar. ¿Cómo está el jarrón? ¿Cómo está el jarrón? Está roto. ¿Cómo está la caja? Está roto. ¿Cómo está la caja? Es que hay muchos niños. ¿Cómo está el parque? Está lleno de niños y sucio. La mesa está desordenada y llena de libros. Perfecto. Ya saben, si quieren pueden contactarme a LearnSpanishWidante.com, visiten mi página de Facebook LearnSpanishWidante.com, suscríbanse a mi canal de YouTube y compartan mis videos con sus amigos. Hasta la próxima. Chao.